Y ahora sí nos vamos a meter de lleno en transformación digital. Tenemos en línea a Silvio Sursolo, presidente de Adiva. Silvio, ¿cómo estás? Bienvenido a Conexión Parques, una vez más. Todo bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Están tranquilos por ahí? Sí, sí, todo viento en popa, ya se nos está yendo el año, pero mucha información, muchas cosas para seguir informando y además muchos eventos. Ustedes se vienen ya al séptimo Congreso Internacional de Transformación Digital, que lo hacen todos los años, es un éxito. Y me gustaría que nos contaras un poco cuál es el eje de este año, si bien siempre es el tema de la transformación digital, pero ¿qué estás viendo como tendencia? ¿Qué va a ofrecer este evento? Bueno, obviamente de lleno hablar de la tecnología y el ambiente, creo que van de la mano. Es importantísimo y bueno, vamos a hablar de los desafíos laborales, de estas nuevas habilidades que tienen que tener las personas, de la gestión del cambio, más que transformación digital, transformación cultural, ¿no? Vamos a hablar de la tecnología que está gestando, qué tiene que ver y cómo se articula la Internet las cosas con la robótica y la inteligencia artificial, ¿sí? Y obviamente transformación digital y sostenibilidad. Y ahí nos hacemos una pregunta en un panel que es contrapuestos o complementarios, ¿no? Claro. Y creo que ahí está la clave de todo lo que va a hacer el Congreso. Va a estar Jason Main, que es un periodista de ETN, especialista en tecnología y ambiente, siendo el conductor del programa. Y bueno, este año seguramente va a haber algunas sorpresas, que estaría bueno que toda la gente que quiera saber cuáles son, que vengan, ¿no? Que van a ser muy interesantes. Sí, esto es el 20 de noviembre, todo el día, a partir de las 9 de la mañana, en la Universidad Austral de Pilar. Volvieron a la sede, donde siempre lo hacían, que es muy cómoda y está muy bien ubicada. ¿Y está enfocado más a la industria, digamos, la transformación digital en lo industrial, Silvio? No, en realidad en todo. Lo que pasa es que, bueno, la industria tiene un componente muy grande en lo que viene, ¿no? La industria que no se transforma digitalmente, claramente va a tener muchos problemas. Y la que no le sume todo el tema de ambiente, de trazabilidad, de qué hace con... Bueno, creo que lo hablamos el año pasado, ¿no? Ya no existe en la industria basura. El desperdicio de una industria es la materia prima de otra. Y trabajar con esa economía circular hace que la industria pueda vender sus productos a Europa u otros continentes. El que no lo tenga no lo va a poder hacer. Y bueno, hay que estar preparado para eso. Y es parte de los debates, ¿no? Sí, 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 te escucho, Silvio, te escucho. No, no, decía, tenemos disertantes de España, como siempre, con la Fundación INSIDA acompañando. Tenemos a grandes CEOs como el de CIME, gente de Mercado Libre, gente de Arcor. Tenemos pymes que cuentan su traspaso, como hicieron para hoy estar en la etapa de industria 4.0. Pero para mí lo más importante y lo que más me llena de orgullo este año es que van a estar los chicos de la Escuela Santa Ana, último año del secundario, dando una charla sobre un proyecto que tienen que se llama Casa Inteligente. y creo que para mí son las estrellas de este año, porque los jóvenes son el presente, no son el futuro. Y van a tener el mismo espacio que tiene el CEO de Siemens o un disertante de España. De hecho, en su panel van a estar con Manuel Caballero Agla, que es director del Instituto Fernando III de Jaén, en España. Y creo que estoy seguro que la van a romper y creo que van a ser los que van a dar la mejor charla de este año. Así que te invito a que estés en ese momento porque me parece que va a ser muy emotivo. Voy a hacer todo lo posible. Estoy lejos, pero voy a hacer todo lo posible. Tal vez el 20 esté por ahí. Pero si no, igual me encantaría poder charlar con ellos en alguno de los programas, escucharlos. Me parece que nos va a inspirar muchísimo. Así que ahí te comprometo. Ya vamos a hablar ahí con el equipo de prensa. Silvio, ¿y cómo estás viendo que el ecosistema de las pymes está incorporando la transformación digital? ¿Les está costando? ¿En qué porcentaje ves que están sumando, que están innovando en este sentido, en sus procesos? ¿Qué es lo que está pendiente? ¿Cómo lo ves vos que estás, además, rodeado de pymes permanentemente y liderás todo lo que es Ruta X en la guía? ¿Cómo las estás viendo, las empresas? Porque yo tengo la sensación, muchas, que hay innovado, pero otras que todavía es como el idioma básico. No lo pueden, todavía están lejos, no están como mucho en el día a día y no lo han incorporado todavía a la tecnología. ¿Cómo lo ves vos? Yo hablo de todo, claramente las industrias nuevas vienen ya con la tecnología incorporada. Veo mucha industria de muchos años que han hecho cambios, la verdad, que formidables. Veo mucha más transformación digital en el interior que en el AMBA, aunque te parezca mentira. Claramente el interior entendió que tenía que estar conectado, entendió que tenía que tener sensores, está mucho más tecnificada la industria del interior, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el país, que en las grandes ciudades o en el AMBA. Y después veo, sí, estas pymes de familiares en donde el dueño es una persona muy grande, que los hijos quieren innovar y el... No quiero ser muy duro en lo que digo, pero es el patriarcado como que sigue gobernando y siempre la misma respuesta. ¿Por qué vamos a cambiar si siempre lo hicimos así? Claro, claro. Vos no sabés nada, hace 30 años que estamos en esto, no nos fundimos, ¿y por qué vamos a cambiar? Y bueno, van a que tenés que cambiar porque tenés una máquina que consume el doble energía, que da calor de forma igual en todos lados, porque te vas a quedar afuera. Realmente, esto no es un cambio de década, esto es una revolución que hubo, nada más que cuatro en el mundo, en la historia, ¿no? Esto es uno más. Entonces, claramente, es importante. Una empresa que hace telas de asilado en Catamarca, hasta hace tres meses atrás, cuatro meses atrás, tenía muchísima tela de segunda porque se cortaba un hilo y hasta que se daban cuenta había metros y metros de telas hechas que había que venderla como segunda o tirarla. Hoy, con sensores y con una plataforma entre las cosas y con un poquitito de inteligencia artificial, cada vez que ve que la tela no está bien, automáticamente al metro corta la máquina y la acomoda. Y imagínate el costo de productividad cómo mejoró, ¿no? Sí, totalmente. Silvio, quiero aprovecharte también, que estás acá, para preguntarte cómo ves vos la situación económica, digamos, el programa económico que se está llevando adelante, cómo lo ven las pymes que están en Adiva y especialmente en la provincia de Buenos Aires. Pregunta muy difícil, ¿a qué más es? Ay, sí, ¿por dónde pensamos, no? No, no, pero obviamente no, sabes que no es que hubo el bulte, te voy a decir lo que pienso. Creo que está bien que se acomode la macro, no estoy de acuerdo a costo de qué. Si vos vas a acomodar la macro, solamente, y el costo es más pobre, menos industria, menos educación, no estoy de acuerdo. Sí, creo que hay que modificar, y me parece que lo que estaba antes no se sostenía más. Después me parece que no podemos hablar sobre la macro y que no nos importe la micro, creo que nos tiene que importar. Creo que el mundo tiende a industrializar y a cuidar su industria. Y te voy a decir lo que te digo siempre, tenemos que tener un plan productivo con inclusión social que sea política de Estado, no política de gobierno. Mientras Argentina se maneje con políticas de gobierno, vamos a tener cada cuatro años cambios de políticas. tenemos que tener políticas de Estado en esto, en donde no cambiemos por más que cambie el color del gobierno que nosotros como ciudadanos elegimos, ¿no? ¿Cómo está viviendo el tema de las importaciones, esta apertura de importaciones que para algunos sectores es muy buena porque les permite renovarse en un montón de cosas, pero ¿qué está pasando con las pymes en la provincia de Buenos Aires? ¿qué es su postura frente a los cambios en las importaciones? Mirá, el tema lo decimos siempre, es que éramos la misma cancha, las mismas condiciones, la misma remera. Estamos jugando con una cancha inclinada, nosotros tenemos una remera que pesa 100 kilos y el mundo de la remera es livianita, antitranspiración, refresca, tenemos que jugar con las mismas condiciones, eso es lo que pedimos, no queremos que se cierre, queremos que se abra, pero las mismas condiciones. ¿Qué hacemos con la política que tiene China? Que no solo no pone impuestos sino que subsidia, ¿sí? ¿Qué hacemos con lo que pasa en el mundo? ¿Vamos a seguir otra vez yendo al lado contrario de lo que pasa en el mundo? ¿Vamos a seguir la corriente de lo que pasa en el mundo? O sea, Estados Unidos, Alemania, Europa, ¿qué están haciendo? No creo que estén liberando todo porque sí, creo que tiene que haber una política de Estado y decir, esto es, tenemos que defenderlo, esto tenemos que liberarlo y claramente hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos más impuestos provinciales, tenemos más impuestos municipales y tenemos los mismos impuestos nacionales mientras que a los productos de afuera cada vez le sacan más impuestos y cuando no solo le sacan más impuestos sino que los sueldos no quedan en Argentina o sea, los vecinos no pagan los sueldos a los trabajadores argentinos entonces claramente el mercado interno empezó a tener un gran problema me parece que tenemos que evaluar y armar un programa que la cancha sea igual para todos Silvio muchísimas gracias mucho éxito en este nuevo congreso internacional de transformación digital lo voy a repetir el 20 de noviembre a partir de las 9 en la Universidad Austral de Pilar bueno todos a ir porque es una jornada que seguramente reveladora para muchos y para inspirarse en esta cuarta revolución muchísimas gracias Silvio hasta la próxima un gran abrazo a todos y bueno me comprometo a pasarte el teléfono de los chicos para que le hagan una nota que sería un buenazo un gran abrazo excelente me encantó muchas gracias ya lo escucharon era Silvio Sursolo presidente de Adiva y bueno quien lidera este congreso de transformación digital que la verdad trae contenidos sumamente valiosos cada año bueno